Convocatoria por Asturias nace con, yo creo que con dos características principales. Primero, que tiene vocación de permanencia en el tiempo, porque como bien dijiste en el preámbulo, estamos seguros de que podemos ser el mejor cimiento para sumar en Asturias después de las elecciones de mayo. Y la segunda característica, que queremos gobernar. Que estamos dispuestos a hacerlo, que estamos dispuestos a dialogar, que lo hay que hacer evidentemente, a aceptar alguna renuncia y también a saber que tenemos que gestionar alguna contradicción, que lo habrá que hacer. Pero que todo eso es lo que puede redundar en un gobierno que tiene que ser plural, que tiene que ser compartido y que tiene que ser el gobierno que transforma Asturias. Porque esta legislatura no hemos tenido esa época de cambio que se nos haya dicho en julio del 2019. Se nos vendió que íbamos a cambiar de época, participamos, por lo tanto, en la investidura del presidente con esa promesa, con ese acuerdo. Y la realidad nos ha llevado a que durante estos cuatro años, pandemia aparte, no hemos logrado cambiar de época, no hemos logrado transformar Asturias. Han quedado muchísimas cuestiones pendientes y no nos podemos permitir perder cuatro años más sin esas transformaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!